En la costa atlántica, próxima al histórico cao de Trafalgar, se encuentra Barbate, una pequeña localidad pesquera de apenas 22.000 habitantes. Los primeros en descubrir la riqueza de las costas barbateñas fueron los fénicios. A ellos debemos la almadraba, un arte milenario en la pesca del atún rojo. La historia de este pueblo pesquero está estrechamente ligada al atún, aunque hoy sus paradisíacas playas son un poderoso atractivo que hace que miles de turistas desembarquen cada verano para disfrutar del sol y de la hospitalidad de sus gentes. Existen un millar de razones para ir a Barbate. Te contamos las 10 más sorprendentes. La razón número 10 para venir a Barbate es una razón económica y ejemplar. Barbate puede alardear de ser el pueblo andaluz que más ahorra en su factura de la luz. La empresa barbateña LEC ha creado un sistema pionero en Europa a base de iluminación con LEDs. Buenos días, bienvenidos a LED. Vamos a mostraros cómo se diseña la tecnología LED en Barbate. Nosotros comenzamos en el año 2005 a desarrollar una nueva tecnología, que es una tecnología de iluminación, que lo que conseguimos es iluminar mejor, pero con un ahorro de hasta un 80%. Por un lado tenemos los niveles lumínicos que conseguimos con iluminación LED, son mucho mejores que los que conseguimos con iluminación convencional. Esto no tiene infrarrojos, no produce ultravioletas, la luz es mucho más limpia, pero sobre todo no produce parpadeos, la durabilidad pasamos de 10.000 horas a 50.000. En Barbate tenemos instalaciones en distintas avenidas, prácticamente en las principales avenidas de la población, en los colegios, los centros de enseñanza, que además ayuda mucho a ver mejor al alumnado. Instalaciones públicas como el ayuntamiento, como en bibliotecas y centros de estudio, y vamos implantando palatinamente en muchísimos lugares de la población. Es la fábrica donde se fabrica y se produce lo que hemos visto antes, que se investiga y se desarrolla en el Centro de Imaces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!